Aquí estamos ahorita En rumbo a un compromiso que tenemos Y este Estoy tomando otra vez otro video para que vean la nieve Vamos a ver la nieve Ok Ok Nada más ok Está muy frío Es un elemento que No se puede evitar cada año Pero es bonita la nieve Es un desastre